Me encantaría tener un novio joven, guapo, pintor y comunista Por lo menos oficialmente no puede La canija tiene su novia ahorita, su novio es su carrera Acabo de conocer el amor de mi vida en el aeropuerto Pero nunca lo volveré a ver jamás Presumo su nueva adoración, Ángela Bebé Fotografía con su novio Porque primero me atrae y me encanta, o sea, se me hace que... Más te vale, canija, que digas la verdad De un momento Ángela Aguilar era considerada casi casi un prodigio de la música Después empezó a tener varias actitudes que no le gustaron al público Y poco a poco su popularidad ha ido bajando Pero ahora la joven cantante es noticia Pues al parecer ya tiene novio A pesar de que supuestamente su padre le había dicho Ángela, no puedes tener novio Parece que la joven ya se le reveló a Pepe Aguilar Y es que el círculo más cercano a la joven cantante asegura Que ella ya está saliendo con un productor de ópera El cual le ha aconsejado que empiece a cantar un poco de boleros Ya que de esta manera, por supuesto, puede agarrar a más público Un clavo saca otro clavo Nuevo amor, nueva vida Supuestamente Ángela está más feliz que nunca De la mano del joven Rubén Sosa Quien aseguran es la nueva pareja de Ángela Rubén Sosa trabaja en The Metropolitan Opera en Nueva York Lo que quiere decir que es estadounidense al igual que Ángela Pero eso sí, él no es 25% argentino Así que no podemos decir que es su pareja perfecta Pero eso no ha importado Según una fuente cercana a Ángela Aguilar Ella incluso ya le dedicó un bolero Y es nada más y nada menos que la canción Piensa en mí Del maestro Agustín Lara Al parecer, Rubén fue la inspiración de Ángela Para interpretar este tema En especial porque podemos recordar la estrofa que dice Que siendo tan niña le enseñó a besar Aunque si recordamos las fotos con Gus y Lau Podemos admitir que Rubén no fue su primer beso Y aunque prácticamente es un jovenzuelo Con esa barba y ese estilo se ve mucho mayor Y es que bien dicen por ahí que a Ángela le gustan mayores Hace aproximadamente un año Ángela Aguilar interpretó la canción Piel Canela Esto durante los premios Juventud Se dice que Rubén fue en ese momento El flechazo de Ángela Quien quedó más que fascinado por la belleza de la joven Y por supuesto su enorme talento Supuestamente Rubén fue quien le metió la idea a Ángela De grabar un disco solo de boleros Y al parecer esto es una realidad Supuestamente este material saldrá a la venta muy pronto Y el tema principal por supuesto es el de Agustín Lara Piensa en mí Muchas personas han empezado a notar que en ese video Ángela aparece al lado de un pianista Que se parece mucho a Rubén Y es que al joven ya lo identifican Como la persona que provocó la rebelión de Ángela hacia Pepe Aguilar Recordemos que cuando salieron a la luz Todas las fotografías de Ángela Aguilar y Gusilao Pepe Aguilar se puso bastante mal Supuestamente hizo que al joven compositor Lo echaran de todas partes Y hasta la fecha ya no hemos escuchado nada de él Parece que Pepe acabó con su carrera Por haberse metido con su hija Incluso Pepe al poco tiempo se llevó a Ángela a Europa Para que la joven se distrajera un poquito Se olvidara de los noviecitos Y que aprendiera que lo más importante Sí o sí es su carrera Hasta este momento ni Rubén ni Ángela Han confirmado su relación Pero tampoco la han negado Por lo que muchas personas aseguran Que ellos apenas van comenzando Y por esto no quieren hacer su romance tan público Ay, el amor, el amor Lo más lindo que existe en este mundo Pero también lo que trae más contratiempos Dimes y diretes, escándalos, chismes y demás Y es que ahora Ángela Aguilar Desata rumores de un nuevo romance Después de publicar una fotografía Por aquí y por allá Y es que la hija del cantante Pepe Aguilar Subió una foto con un joven Que hasta ese momento había sido No identificado Y empezaron a decir Es que probablemente Sea el nuevo novio de Ángela Entonces ya sabemos Cómo es el internet Los fanáticos de Ángela Sobre todo Rápidamente se pusieron a buscar Quién era este misterioso joven Y se supo que se trata De nada más y nada menos Que Rubén Sosa Quien trabaja en The Metropolitan Opera En Nueva York Y pues recordemos Además justo como nos lo comenta Aquí la página de La Vibra Ángela se encuentra ahorita En los Estados Unidos Entonces se dice que por allá Han tenido estos encuentros Que han salido por aquí y por allá Pero de una manera bastante discreta Pues no quieren todavía Que se dé a conocer este romance Muchos aseguran que probablemente Se trate de un amigo nada más Mientras que otros dicen Bueno es que Ángela puede tener Miles de amigos Pero nunca sube fotos con ellos Entonces La foto no es comprometedora Ni nada como nos lo comentan aquí Simplemente son dos amigos Que están disfrutando todo Pero ¿Por qué subir precisamente Esa foto Cuando sabemos que Ángela Casi no publica Este tipo de material? Y pues tal cual como lo podemos ver Pues sí Rubén sí se ve más grandecito Pero es por la barba La barba es como el maquillaje Para las mujeres Y vemos el estilo de Ángela Bastante diferente Al que ya nos tiene acostumbrados Porque casi siempre la vemos Con estos vestidos muy mexicanos Y pues ahora la vemos más Como tranquilita Como que viene del aeropuerto Simplemente salió a tomar un cafecito Algo Y este es Rubén Como vemos Si es que Quítale Quítale tan solo la barba El bigote Y va a parecer un niño de 13 años Entonces Definitivamente Es una selfie Bastante sencilla No da Demasiados detalles Pero Sí nos deja entrever Que pues Entre ellos dos Debe de haber algo de confianza Pues Ángela Aguilar No es de ese tipo de personas Que a cada rato Ande publicando Fotografías con fulanito Con menganito De hecho Ni con sus amigas Publica muchas fotos Entonces Probablemente Sí le dio su voto De confianza A este joven Que aquí lo podemos ver En The Metropolitan Opera Entonces Pues no sabemos Que le vaya a deparar A la joven Ángela Yo siento que Está bien Ya tiene edad Para tener novio Por supuesto Entonces Claro que Ella debe de enfocarse Mucho en su carrera La vida de un artista Es completamente Diferente Y para que tengas Un novio Siendo una cantante Que está de gira Casi Todos los meses Sí debes de tener Muchísima confianza En la pareja Mucha comunicación Y sobre todo Paciencia Entonces Si este joven Tiene Las mismas Ocupaciones Que Ángela Pues adelante Que sigan Con su novia Si simplemente Es una amistad Adelante Que sigan Con esta Que sigan Platicando Y demás Lo importante Que debemos de ver Es que este celular Parece que es de él Pues él es quien Está tomando la foto Entonces Parece que Simple y sencillamente Es cualquier fan Que se toma Una fotografía De hecho Es en frente De un elevador Como lo podemos ver Esta vez Es diferente Porque la última vez Que vimos una fotografía De Ángela Aguilar Con un chico Fue con Guzi Lau Y recordemos Que polémica Se dio En ese momento Y la propia Ángela Dijo Que estaba bastante triste Bastante decepcionada De como una persona No sabemos Si se refería A Guzi Lau O no Había roto Por completo Su confianza Porque ella Bueno Según explicó Guzi Lau Después Él subió Este video A un pequeño Grupo De amigos De compañeros Y demás No sabemos Cuánta gente No sabemos Quienes hayan Estado ahí Y que de ahí Empezaron a sacar Screenshots Capturas de pantalla Y se fueron Para todo el internet Entonces Él sí se dijo Bastante triste De que No pudo confiar Ya en estas personas Pero la que Definitivamente Se llevó Todos los comentarios Negativos Fue Ángela Pues estas fotos Aunque no estaban Para nada Subidas de tono Simplemente Daban una imagen Diferente A la que Ya nos tenía Acostumbrados Ángela Aguilar Pero ustedes ¿Qué opinan De esta foto? Pero bueno Ustedes cuéntenme Aquí abajo En los comentarios Con mucho respeto Que piensan Que sienten Que aquí vamos A comentar Absolutamente Todo Tendremos Platiquita A gusto En lo que nosotros Nos vemos Con otro video Bye Bye